¡Suscríbete! Les cuento la historia de la sirena De los grandes reyes de mi folclor Les cuento la historia de los perenas Y la de la pilonera mayor Les muestro los callejones del valle Y les hablo de la burrututú Hola Geraldine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación Y gracias por visitarnos en GH Y su museo del folclor Bueno Geraldine, yo quiero que le comenten Un poco a los televidentes de qué se trata este sitio ¿Qué pueden encontrar los televidentes? Bueno, en este sitio pueden encontrar La historia de los baluartes Del folclor, la historia de la trilogía Vallenata, aprender a tocar El instrumento también Lo más fácil es la guacharaca Así que por lo menos la guacharaca Se van en cinco minutos con su guacharaca Tocando Van a conocer la historia del turco Gil La historia de Ana del Castillo De las mujeres del folclor Vallenato, mi historia también Por supuesto Las novelas, las grabaciones, los sitios Porque antes de entrar al museo Hemos diseñado una experiencia Que se llama Walking Tour Con GH Entonces ese Walking Tour Es pasear las calles del viejo Valledupar Y tomarse fotos Contar las historias Las anécdotas Ver el crecimiento que ha tenido Valledupar Hasta estos días Entonces todo eso lo van a encontrar aquí En el Museo del Folclor Ok, Geraldine Al momento pues de dirigirse El turista aquí al Museo del Folclor ¿Qué es lo que más te piden? ¿Qué es lo que más les causa gracia De este sitio? Bueno, lo que más le causa gracia Es los instrumentos Que se toman fotos Lo que más le causa gracia También es vestirse de indígena Probar el chirrín Bailar Esos ritmos ancestrales Aquí también podemos observar Que hay un patio parrandero ¿Cómo se sienten los turistas Y los visitantes aquí en Valledupar? Al visitar obviamente el patio parrandero Bueno, sensacional Porque hay cosas que han sucedido En el museo Por ejemplo El turista que llega con corbata Y sale sin corbata Sin zapato Con los pies mugres De bailar vallenato Los aires tradicionales Porque entre otras cosas Aquí aprenden a bailar también el vallenato Bueno, Geraldine Para finalizar Me gustaría pues Que le dijera a los televidentes ¿Dónde está ubicado el Museo del Folclor? ¿Cómo te pueden encontrar? También en tus redes sociales Si desean pues visitar este lugar Claro que sí Bueno, es facilito Llegan al Museo del Folclor En la carrera sexta A Número 13B61 Callejón de la Purrututú Ahí preguntan por la guía Preguntan por el museo Llegan directico Después de la Plaza Alfonso López O a través de nuestro Instagram Arroba La Mejor Guía del Valle Facilito Arroba La Mejor Guía del Valle O a mi número de teléfono también 323-345-0960 Bueno, Geraldine Muchísimas gracias Bendiciones Hasta luego Hasta luego Mi valle le espera Con los brazos abiertos Geraldine ¿Por qué no terminamos Este en vivo con música? Ah, bueno Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Aquí siempre esperaremos Tu regresar Qué lindo tenerles aquí En nuestra tierra Declaro que ustedes son vallenatos Hijos adoptivos de Valledupar Bueno, televidentes Ya saben Están todos totalmente invitados Al Museo del Folclor De Geraldine Hernández No se pierdan más Que tenemos más información Subtitulado por Juntos